Ejalo A ver Como empiezo, digo algo sin peso Que sorprenda al necio, que ve solo si hay palos En los párrafos que expreso O empiezo a usar el seso, sin que me importe que eso Le cause algún bostezo, al típico oyente Perezo, yo no se, di que me quejo Di que soy un pendejo, y que hago todo mas complejo Di que pensando me expreso, y que hace un viejo Me hace mejor, te dejo, pues no por eso Dejo de creer en el progreso, yo me esfuerzo No rezo, me doy beso, la sol para si me... Amigo, esta soltando Barra tras barra Buenisimas Yo me esfuerzo, no rezo Me doy de eso Me doy de eso, wow amigo, muy buena No por eso dejo de creer en el progreso Yo me esfuerzo, no rezo, me doy de eso La sol para si mejorar y no rapeo Para impresionar, pues pienso que solo El que da atención carecio, busca ejercer Precio, con... Viste, no se, esto lo paso diciendo Cada vez que conozco a un rapero chileno Tiene muchísimas técnicas No se, pero es que todo lo que me recomienda Así, casi todos de los rapeos chileno Tienen muy buenas métricas O sea, es como escuchar y ya decir Uh, es chileno, entonces va a ser muy buena métrica No se por qué, ya me da la impresión de eso Miren también esto ¿Estás loco? No, rapeo pa' impresionar Pues pienso que solo El que da atención carecio Busca ejercer precio Con la agresión Ha defesido te confieso Que aprecio tu desprecio Sé que gracias a eso El MC se hace más precio Este crecio en la discrecio Y al verse eso Lo endurecio Ete tropezo y se enderezo Mientras tu ánimo decrecio Lo bueno no viene Solo el que amo algo Pago el precio Y el que no quiso pagarlo Ese amor no mereció Desde aquí vi Como mucha gente ¡Qué puta locura! ¡Pah! ¡Me encantó, amigo! ¡Me está encantando este tema! Eso lo endurecio Este tropezo Y se enderezo Mientras tu ánimo decrecio Lo bueno no viene Solo el que amo algo Pago el precio Y el que... Solo el que amo Pago el precio Y él no quiso pagarlo Ese amor no mereció ¡Pah, amigo! ¡Wow! Que no quiso pagarlo Ese amor no mereció Desde aquí vi Como mucha gente desapareció Uno se entristeció Eligió un sueño Y no falleció Y otro se convirtió En otro personaje beso Que sale y sonríe Creo que está haciendo Más o menos lo que hace Al recto de cambiarle Las acentuaciones a la palabra Para poder arremarla La verdad me gusta mucho Porque creo que le da Un gran manejo de técnicas Que me gusta Solo y solo Si el exceso De alcohol ingerido Sus sentidos Anestesios tristes Rap es lo que hago Rap, rap, rap Rap es lo que hago Hip hop es lo que vivo Hip hop, hip hop Hip hop, hip hop Hip hop, hip hop Hip hop, hip hop Por la noche es terrible Por la, por la, por la Por la noche es terrible Pero antes de que acabe Esta letra y la grave Pienso que estará bien Que vaya dejando aparte Cada una de las partes En que me alabe Aunque cante una y otra vez Que soy el mejor se sabe Que solo decirlo no me hace mejor que nadie no se extrañe cuando calle pues como ya podrá ver quién habla de adentro nunca habla demasiado y si habla no es para que la grade ya nos hemos esmerado no es para derrotar ni avergonzar aunque si para dejar ideas en tu cabeza y creo que esa debiera de ser la prioridad en los que hacen rap no desgrademos esto vamos para adelante que el resto ya habrá de venir solo me queda decir con humildad que da rabia ver como algunos se vaden sus responsabilidades y en el igual hay mucha falta de ortografía en este en este vídeo con letras micro no logra demostrar sus habilidades no se enfade luego alejando que suena muy grave pues más grave suena que salague y que a la hora de la verdad no clave mira que no hay divinidades aquí solo hay hombres que en rima explican lo que hay afuera de así que no se pase películas vale porque este camino es de ripio y si quieres llegar a algún sitio recuerde siempre sus metas y nunca olvide sus principios ya hola vos era en tres minutos no me descansé que rencor no guarda pero que siempre recuerda mi vida no me gusta mucho lo que me gusta mucho it no me gusta mucho la